Lo fingimos bien, pero ¿qué quedó de aquel amor? Fiel, que nos prometimos apenas ayer, sin querer Me metí en tu piel y tú en mi corazón, donde ya tú no estás Es que no te puedo tener, ¿cómo te atreves a volver otra vez? Porque ya no va más, no va más, es lo que tú quisiste creer Siempre recordaré, siempre recordaré Que me dejaste cuando más te amé Tal vez te recuerdo, pero mi corazón ya no está enfermo Por el incendio de tu mentiroso amor eterno, tu infierno hoy en mi cielo Donde entiendo que el más frío invierno no es nada Cuando tienes fuego en tus sueños me empeño Todos los días por olvidarte por completo Deseo que estás feliz, cumplas todo, tu proyecto fue un cuento Muy hermoso, te agradezco los momentos Pero ya no tengo tiempo pa'l pasado Mi mejor talento es revivir algo muerto en una historia bonita El amor es como una flor, si no se riega se marchita Lo nuestro fue pura llama, por eso mi mente grita Recuérdala con cariño y nunca olvides lo que significa No bebas agua de un espejismo, porque solo tragarás arena Tanto orgullo y egoísmo, el amor condena Qué pena, que no pudimos ser felices Lo fingimos bien, pero que quedó de aquel amor fiel Que nos prometimos apenas ayer, sin querer Me metí en tu piel y tú en mi corazón Donde ya tú no estás, es que no te puedo tener No imagina las noches que pasé de desvelo Locura y miedos y hasta la cama más blanda era dormir en el suelo Si mi amor no fue bueno, entonces por qué estás aquí No puedo sacarte, quiero que te vacías Espero que se apague de una peste fuego Nunca tuve freno y menos cuando estoy perdiendo la mente Por castigarme siendo tan sincero Mi pecho es un agujero Donde antes de ti había un corazón Demasiado bueno y después de ti solo hay un balcón Y es mi decisión saltar o tomar un avión Rumbo a la felicidad, perdón Si me voy hoy elijo encontrar a alguien mejor Tómale el control de mi vida Que el dolor es temporal Quien dijo que el corazón después de sangrar No puede sanar, disfruto mi libertad Ahora mi amor, obsérvame volar Hacia donde muy pocos pueden llegar Lo fingimos bien, pero te quedo de aquel amor fiel Que nos prometimos apenas ayer Sin querer Me metí en tu piel Me metí en tu piel y tú en mi corazón Donde ya tú no estás Es que no te puedo tener ¿Cómo te atreves a volver otra vez? Porque ya no va más No va más No va más ¡Gracias! ¡Gracias!